Hola caballeros, buenas tardes, buenas noches, mira tío, póngame un comentario ahí para ver si alguien está viendo esta directa, aunque sea, para saber ya si, aunque sea que alguien la esté viendo ahí está ya sirvió con tres gente, me fui con tres personas tengo que aprovechar que la conexión si no se me pone mala, quiero hablar de los baratontes oché, los baratontes oché, realmente quería hablar de este orden, porque realmente hay personas, un ejemplo, estoy haciendo la directa hasta ahora, buenas noches, estoy haciendo la directa hasta ahora, el porqué, porque hay personas que están en Europa y no pueden ver la directa en el momento real que yo las hago a las ocho y media de la noche, horario de Cuba, ya a esa hora estas personas lo que están es durmiendo me entiende, entonces ahora que hago, este horario voy a empezar a hacer directas en este horario para que las personas de Europa puedan ver bien la directa, entonces ya en los horarios de los ocho y media de la noche, las personas normalmente que puedan ver en este horario, que estén bien, que están trabajando en este horario, ya a las ocho y media de la noche ya están en sus casas y ya pueden ver la directa, quiere decir para que nadie se ponga bravo y cada cual pueda ver alguna directa realmente en el tiempo real, ya que no la pueda ver después que se incorpore y aunque sea de un H, aunque sea día bendiciones, aunque sea aporte, aporte aunque sea con un like, algo realmente para uno saber que esa persona estuvo, estuvo viendo la directa, me estás entendiendo, sin embargo ahora voy a hablar, voy a hablar el horario del 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 horario tiene que deshacerse para llegar a lo nuevo como vamos a entender como decían los viejos barre para afuera que lo que no sirva se bota entiende dice para afuera para el patio todo lo que no sirva la persona tiene que deshacerse antiguamente los viejos los joreateces viejos los babalados viejos te decían que tenías que quitar todos los tarecos dentro de la casa todas las cosas que es inservible que tenías dentro de la casa y había que botarlo actualmente actualmente hay que hacer lo mismo porque no cambian las interpretaciones ni cambian los sordos Andela voy a empezar de nuevo con la conexión no importa voy a seguir realmente como decían los viejos como decían los viejos en Osbaratonte Oche uno tiene que tener cuidado en cuanto a que dice Osbaratonte Oche el por qué porque dice barre para afuera que lo que no sirva se bota primeramente voy a empezar a barrer para afuera con qué con los tarecos de la casa dicen los santos hay que barrer con todas las cosas inservibles no podemos tener nada ocupando dentro de la casa espacios artículos cosas equipos electrodomésticos que ya verdaderamente uno no le va a dar un uso esa es la primera interpretación que tiene Osbaratonte Oche ahora la segunda interpretación que tiene Osbaratonte Oche en la persona es que dice barre para afuera pero con los sentimientos ¿por qué? porque dice no podemos estar todavía llorando por las mismas cosas no podemos estar arrepintiéndote por lo que ya sucedió no podemos estar pensando en lo que no pudimos haber hecho un pasado que realmente el tiempo pasó dice el santo Osbaratonte Oche por eso dice el santo barre primeramente con los sentimientos barre con las cosas negativas barre con los dolores que la persona tiene por dentro para que la vida empiece a florecer para que la vida empiece a cambiar dice el santo porque sin embargo Osbaratonte Oche te dice barre con todo lo malo barre todo lo malo puede empezar a barrer desde adentro dice el santo para afuera primeramente dice el santo voy a barrer con todos tus sentimientos negativos que tiene que tener cuidado el hijo Osbaratonte Oche en cuanto a que las malas ideas que mañana le vienen por la cabeza en un momento de soledad en un momento de crisis en un momento de que le dé una mala noticia me estás entendiendo y las peores malas noticias que podemos vivir en este orden son las noticias con nuestros familiares son las malas noticias con nuestros seres queridos y son las malas noticias con nuestras parejas pero en cuanto a que cuando vivimos lejos y vivimos separados de estas personas está hablando el santo dicen malas noticias de personas que vivan lejos y en el momento nosotros no podamos estar a tiempo ahí y en el momento nosotros no podamos ver y estar partícipes de las desgracias que le vengan a uno mismo dice el santo a nuestros seres queridos por eso dice el santo ninguna negatividad ningún problema ningún trauma nada negativo que te pudo haber sucedido en un pasado dice el santo que puede hacer que tu alma se tome negra en cuanto a que en cuanto a que tú todavía no hayas podido avanzar en esta vida porque a veces podemos tener casa nueva podemos tener relaciones nuevas podemos tener trabajo nuevo pero seguimos con los mismos pensamientos dice el santo seguimos con lo mismo seguimos pensando en un viviendo en un pasado viviendo en un odio viviendo en un rencor dice el santo usted no puede vivir ya en rencor ya oh usted no puede vivir ya con lo mismo usted no puede vivir pensando todavía en lo que las personas le hicieron en un ayer me estás entendiendo usted no puede vivir pensando en lo favorable que usted pudo haber perdido en un ayer usted tiene que ya pasar esa página porque dice que barre para afuera que lo que no sirva se bota ningún pensamiento nada negativo que puedas tener por dentro que haga que tú que tú cambies hasta la personalidad porque el hijo barato en toche buena primera está contento pero cuando empieza cuando comienza a pensar en lo malo que pudo haber vivido cuando comienza a pensar en las traiciones que le pudo haber tocado cambia la personalidad ¿por qué? porque se pone triste baja la autoestima ¿me estás entendiendo? por eso el hijo barato en toche tiene que borrar todo lo que nos sirva tiene que quitarse todo lo negativo que tiene por dentro dice el santo como barato en toche por eso un ejemplo viene el barato en toche encima del esguá en cualquier santo puede venir el barato en toche pero cuando viene el barato en toche encima del esguá que es la primera conversación que podamos tener nosotros en un ite y malé el esguá te dice a la persona ya voy a ir a tu vida a barrer con todo lo que no sirva primeramente voy a barrer todo lo que tienes dentro de tu casa que yo vea que me está estorbando pero segundamente ya voy a barrer con todos los sentimientos que tú tengas por dentro negativos por eso se le pone un corazón de hierro al santo ¿me estás entendiendo? pero ya voy a barrer con toda persona que yo veo que está alrededor tuyo que yo vea que no me sirva con toda persona que está alrededor tuyo incluyendo hasta tus relaciones ya voy a barrer que te están trayendo sufrimiento porque yo estoy mirando que te están trayendo un dolor porque yo estoy mirando que lo que te están trayendo son de injusto cada cinco minutos y verdaderamente tú todavía no me estás siendo feliz por eso dice aquí el esguá voy a barrer con tu vida todo lo que yo vea que me esté estorbando voy a usar la escoba que la escoba que se usa aquí es la escoba judía ¿me estás entendiendo? voy a usar la escoba y voy a empezar a barrer todo lo que yo vea a tu vida que no me está estorbando porque el problema es que el hijo barato en toche vivía en un lugar seguro pero todo lo que estaba rodeando a barato en toche nada servía porque dice el refrán con barato en toche que era un diamante dentro de un basurero entonces si estamos hablando de un diamante dentro de un basurero dice aquí el esguá que él es dueño de la basura que él va a ser el encargado de quitarte todas estas cosas toda la inmundicia que tú tenías alrededor tuyo amistades que no servían dice el esguá que son las primeras que te traicionan en este orden y parejas, relaciones que usted pueda tener dice el esguá si yo entiendo que a tu vida lo que te van a traer es dolor si yo entiendo que a tu vida lo que te van a traer es sufrimiento yo voy a empezar a agarrar con esas cosas negativas que yo veo que están alrededor tuyo dice el santo con os barato en toche ¿me estás entendiendo? ahora sin embargo os barato en toche te está diciendo sin embargo el santo te está diciendo para don toche porque dice que era un diamante en un basurero primeramente usted no puede escupir la basura usted no puede pensar de que usted pueda tener un poco más de dinero usted no puede pensar de que usted pueda tener un poco más de condiciones que los demás usted pueda renegar un ejemplo del que esté por debajo por eso se le dice usted no puede escupir la basura porque usted no sabe mañana es 10 mañana sobre la basura lo que usted pueda sacar ¿me estás entendiendo? entonces dice el santo barre para afuera que lo que nos sirva se bota no podemos quedarnos con esos malos sentimientos por dentro dice el santo en os barato en toche por eso hay una obra hay una obra en os barato en toche que se coge una escoba judía que el que tenga os barato en toche tiene que tener detrás de la puerta colgada una escoba judía o puesta detrás de la puerta de la casa una escoba judía ¿para qué? porque esta es la obra de los enemigos tiene que barrer con esa escoba judía barrer desde la puerta de la casa desde atrás hacia adelante Raidel ¿quién es Raidel? déjame ver la persona tiene que barrer de atrás hacia adelante toda la basura de la casa toda la basura de la casa después que barra toda la basura de la casa tiene que esa basura ponerla dentro de la entrada de la casa y en la misma basura usted va a ponerle el esguá entonces usted va a ponerle el esguá en la misma basura y usted va a poner primeramente si tiene enemigos porque está ahora de los enemigos usted va a ponerle el nombre de los enemigos encima de esa basura porque significa que esas personas que le están haciendo mal a usted van a estar en la basura y de ahí no van a salir dice el esguá entonces usted va a poner al esguá encima de esos enemigos que están dentro de la basura y van a cogerle un pollo y se van a hacer un sarahenge primeramente se van a limpiar con ese pollo con esos sardíes y le van a dar de comer encima de esa basura al esguá ¿entiendes? eso es una obra que va a ser que esa es la real obra que tiene que tener el hijo de Obara Tontoche pero ahora el hijo de Obara Tontoche le hace una piñata al esguá le hace una fiesta al esguá dentro de su casa y tiene que invitar a varios niños pero ahora ¿cómo va a ser la fiesta? en la fiesta toda la basura que se desperdicie todas las cosas que se desperdicien nada va a ir a parar a la basura todos tienen que tirarlo para el piso y tienen que hacer reguero todo ese reguero cuando ya todo el mundo se vaya la dueña de la casa que es la que está haciendo esta obra de rompimiento tiene que coger la escoba judía tiene que coger la escoba judía y barrer toda la casa con toda esa basura que ya se dejaron todos esos muchachos ahí es donde le van a comer la lengua ¿me estás entendiendo? por eso también se coge el esguá fíjate que aquí el gran baluarte es Ochum y el gran baluarte es el esguá se coge al esguá también y se lleva para el medio de un basurero en la calle y se le da de comer el esguá también ahí en el medio del basurero y se le echan unos caramelos de aldimú ahí al lado del esguá en esa misma basura y se limpia la persona con esos caramelos y se dejan ahí dentro de esa basura ¿me estás entendiendo? esa es la hora cuando se trata de enemigos para que los enemigos no salgan del basurero para que los enemigos no vengan a como decimos nosotros a intervenir en nuestras vidas dice el santo entonces ahora yo le estoy diciendo como dice el esguá dice Ochum que usted es un diamante dentro de un basurero dice aquel santo usted tiene que tener cuidado primeramente con las personas que viven alrededor de usted porque los mayores enemigos son los que más cerca viven dice el santo en los hijos de los baratontos ¿por qué dice un diamante? en una basura un diamante es algo bueno que tiene la persona y sin embargo esa basura es algo que lo está rodeando hay que ver hay que ver que tú tienes alrededor que la persona tiene alrededor que le está estorbando hay que ver porque dice Osbaratontioche que es un orden de envidia es un orden donde las personas te envidian lo poquito que ha logrado la persona porque el hijo Osbaratontioche es envidiado hasta sin tener nada le dice el santo como ustedes pueden entender que con Osbaratontioche en nuestra cabeza con Osbaratontioche en el lenguaje nosotros somos envidiados hasta sin tener nada dice el santo entonces dice el santo voy a hacerle el encargado de barrer todo lo que voy a en tu vida que te está estorbando si yo veo que el día de mañana yo veo que hasta tu centro de trabajo está estorbando que yo veo que hasta tu centro de trabajo coño Raidel no te conocí mi aburrido te quiero si yo veo que en tu centro de trabajo te vas a buscar una candela si yo veo en tu centro de trabajo que te va a venir un problema yo voy a barrer dice el ecuado yo voy a barrer con todo lo malo pero hay que saber interpretar de que forma los santos barren para quitarnos todos los negativos dejando un camino fresco porque a veces nos barren hasta con nuestras propias amistades hay amistades que están cansadas de venir a nuestras casas hay amistades que vienen todos los días hay amistades que siempre están interviniendo en nuestras vidas y el santo se está dando cuenta que por culpa de esa cierta amistad usted puede perder mañana un trabajo por culpa de esa cierta amistad usted puede mañana perder una pareja entonces dice el santo voy a barrer con esa cierta amistad barriendo en que sentido no es que el santo le va a quitar la vida no es el santo lo único que hace que el día de mañana esa amistad te la manda para otro lugar para que para que ya no estén juntos para que para que ya no se vean porque cada vez que se ven cada vez que están juntos quiere decir que es una amistad que no te trae nada a favorarle a la vida dice el santo con osbar a tontioche entonces nosotros tenemos que saber interpretar todo esto de lo que te está hablando el santo con osbar a tontioche porque el santo aquí esto es un orden para los enemigos esto es un orden donde el santo cuando viene osorbo barre con todo y barre hasta con la misma persona porque barre con nosotros mismos porque aquí el santo barre con nosotros mismos cuando tenemos osbar a tontioche en nuestra propia cabeza ya vino porque el santo vuelvo para atrás porque el santo barre con nosotros mismos cuando tenemos osbar a tontioche cuando tenemos osbar a tontioche en nuestro en nuestro oricha las batoriz simplemente una sola cosa porque el santo está mirando que tú no estás haciendo tú no estás haciéndole caso a los consejos que él te está dando entonces dice el santo yo voy a tener que barrer hasta contigo mismo porque veo que a ti te gusta estar dentro de ese basurero porque yo veo que a ti te gusta estar dentro de lo que no sirve dice aquí el santo me estás entendiendo entonces dice el santo fíjate si yo voy a barrer tanto en tu vida que hasta contigo mismo yo voy a barrer el día de mañana cuando yo vea que tú no estás haciendo las cosas que yo te estoy mandando como oricha las batoriz tú y lo que estoy yo en tu cabeza entonces hay que hacerle hay que hacerle caso a todo lo que nos guían nuestros orichas fíjate que orden más complicado solamente por un refrán barre para afuera que lo que nos sirva se bota desastre de todo lo que nos sirva fíjate sin embargo que la persona que tenga este ordu un ejemplo en Obatalá hay que tener cuidado porque Obatalá es el santo de la salud me estás entendiendo entonces mañana nos viene perdón mañana nos viene algo negativo algo en nuestro organismo y en Obara el santo le dice el día de mañana un ejemplo lo tienes encima de Obatalá o encima del santo que venga pero más fuerte es en Obatalá porque Obatalá es el santo de la salud y Obatalá es el santo de la cabeza dice el santo tienes que bajar el santo pero tienes que bajar el santo para qué para que nos marque un hervor antes de entrar a un salón de operación para que nos marque un hervor antes de estirpar algo que verdaderamente lo que nos esté causando es problemas dice el santo en nuestra salud en nuestro organismo porque verdaderamente dice el santo que lo que nos sirva dentro de tu organismo hay que borrarlo hay que barrerlo y hay que quitarlo dice el santo por eso tú vas a bajar mami a estera dice el santo pero tú me vas a bajar para que yo te diga los adimus que tienes que ponerte para que yo te diga los esboces que tú tienes que ponerme para que tú mañana cuando ya tú barras cuando encima las cosas te salgan bien y fructíferas dice el santo pero dice el santo que en Obatalá hay que quitarse te sale un grano tienes que quitarte el grano te sale alguna etnia tienes que ir a operarte la etnia porque barres para afuera todo lo que nos sirva se bota hay que quitarte todo lo negativo que tenga en tu organismo desde los sentimientos hasta las cosas negativas que puedan presentar nuestros organismos las amistades todo lo que está por fuera dice el santo yo voy a barrer tanto en tu vida que si tú dice el santo vuelvo para allá yo voy a barrer tanto en tu vida que si tú no haces todo lo que yo te estoy diciendo yo soy capaz de barrer contigo mismo solamente para que te des cuenta de una sola cosa de que estás viviendo dentro de un basurero y no quieres salir de ese basurero me estás entendiendo por eso el hijo barra tontioche tiene que cuidarse mucho de estas cosas barra tontioche tiene que tener cuidado con los padrinos porque el día de mañana el padrino puede separarse del hijado y el hijado puede separarse del padrino teniendo barra tontioche pero sin embargo sin embargo el santo le dice a la persona las mejores separaciones que puedan venir a la vida del hijo barra tontioche son las separaciones un ejemplo porque las personas viajen porque las personas el día de mañana el padrino vaya por un país y el hijado viaje hacia otro país me estás entendiendo pero dice el santo no podemos no podemos separarnos porque entre nosotros haya habido problemas serios porque entre nosotros entre hijado entre hijado y padrino hayan habido problemas grandes entiende porque en la vida verdaderamente se separa quien quiere se separa quien quiere que pasa entre hijado y padrino que las cosas las relaciones las amistades las cosas religiosas y las amistades en la vida personal tienen que ser claras en los barra tontioche me estás entendiendo tienen que ser bien claras en los barra tontioche ¿por qué? porque el santo le anuncia separaciones pero que vengan las separaciones dice el santo si van a venir las separaciones a nuestras vidas entre hijados y padrino pero que vengan porque cada cual dio un viaje porque cada cual dio un viaje favorable porque el hijo barra tontioche viaja el hijo barra tontioche en la vida se transporta hacia otros países dice el santo entonces si nos vamos a separar pero que sean separaciones favorables no separaciones negativas dice el santo porque mañana el santo es capaz fíjate si van a buscarse un gran problema mayor entre padrino y padrino el santo barra hasta con las relaciones fíjate hasta cómo se ponen los santos pero va a barrer con quien verdaderamente está haciendo mal las cosas si el padrino barra tontioche está haciendo mal las cosas el santo barre con barra tontioche en cuanto el padrino pero si es el hijado el que está haciendo yo uní de mis felicidades mi vida mis bendiciones si el hijado es el que se está portando mal el santo barra hasta con el propio hijado en los barra tontioche ahora sin embargo encima del santo o dentro del santo que la persona tenga los barra tontioche tiene que poner una pareja de imanes una pareja de imanes ¿por qué? porque dice que nació la astralidad de los imanes pero tiene que poner dos pedazos de imanes solamente de la parte que peguen de la parte que esos imanes se unan ahora yo le voy a explicar el por qué ustedes analicen en la vida de nosotros como seres humanos nos conocemos a primera vista cuántas personas a primera vista desde que el punto que nos conocemos nos caemos mal y todavía no nos conocemos y todavía no hemos interactuado nada porque son la astralidad de los imanes quiere decir que su aura que tu aura no es compatible con el aura mía tenemos malas vibraciones en cuanto a la compatibilidad ah pero dice el santo cuántas personas sin embargo todavía no hemos interactuado nada vivimos lejos sin embargo no nos conocemos en persona aún todavía y sin embargo nosotros pegamos porque es la astralidad de los imanes era tu aura que era compatible con la mía me estás entendiendo era tu vibra tu vibra que hacían vibraciones con las mías me estás entendiendo por eso que el santo le está diciendo cuando ustedes buenas a primera se choquen con una persona que ustedes estén viviendo la astralidad de los imanes pero por la parte negativa ustedes no pueden hacer hincapié encima de algo negativo porque ya el santo le está poniendo por delante de que ustedes nunca se van a llevar el santo le está poniendo por delante de que entre ustedes nunca va a haber una relación de ningún tipo dice el santo con Osbarra Tonto Che eso es en la parte de los sorbos viviendo sorbos en la parte de Osbarra Tonto Che es la parte de la astralidad de los imanes si ustedes buenas a primera se chocan con la parte negativa dice el santo no hagas énfasis porque te vas a dar cuenta que lo que vas a tener es injusto te vas a dar cuenta que lo que vas a chocar y van a tener problemas ¿me estás entendiendo? ahora pero dice el santo si de buenas a primera si de buenas a primera ustedes lian por la parte positiva en Osbarra Tonto Che las personas lo que tienen que hacer es una sola cosa ser transparente las personas lo que tienen que hacer es solo una cosa ser transparente lo mismo puede ser una relación de amistad pero puede ser una relación amorosa dice el santo si lian por la parte positiva que es la primera vez que se ven ustedes son compatibles dice el santo tienen que ser transparentes y siempre decir la verdad en cuanto a lo que ustedes quieran con esa persona porque lo que puede destruir lo que puede destruir en Osbarra Tonto Che es una relación son las mentiras y son los engaños que por eso vienen las separaciones entre las personas eso es Osbarra Tonto Che pero sin embargo hay que tener cuidado en cuanto a que Osbarra Tonto Che el día de mañana va a tener personas que va a enseñar a la vida el hijo Osbarra Tonto Che va a tener personas que va a enseñar a la vida hay quien hay quien enseña a un alumno porque dice el alumno quería anular al maestro hay quien el día de mañana enseña a un alumno yo se lo voy a interpretar por un alumno yo le digo algo el alumno por mucho que aprenda por mucho que se le vaya por encima a un maestro el alumno siempre va a tener un maestro por eso no podemos pensar un ejemplo que mañana nosotros nuestros padrinos de santos a lo mejor nosotros mañana aprendemos un poquito más sobre la religión aprendemos un poquito más sobre los sordum sobre la vida y nosotros porque tengamos un poco más de conocimiento nos creemos nos creemos que estamos por encima de nuestros padrinos porque tengamos un poco más de conocimiento pero sin embargo el santo te está diciendo tú naciste de las soperas de tu padrino no tu padrino nació de las soperas tuyas quiere decir que el alumno nunca va a anular al maestro por mucho que el alumno sepa por mucho que el alumno avance en este mundo nunca va a ser capaz de anular al maestro porque el maestro estuvo primero que ese alumno quiere decir hay alumnos en la vida que se convierten en maestro pero sin embargo siendo aún maestro van a tener su maestro a ver como ustedes lo pueden entender quiere decir que siempre tú vas a tener tu maestro en esta vida por eso que a los mayores se respetan primeramente dice el santo nunca porque dice que es el ordum de la porfía nunca vas a porfiar porque los alumnos cuando vivimos osorbo este ordum los alumnos queremos anular a nuestros maestros y queremos porfiar queremos rivalizar porque como aprendemos el día de mañana queremos rivalizar hasta en los conocimientos de la vida dice el santo entonces el santo te va a poner los sorbos cuando el día de mañana tú intentes anular a tu propio maestro a la persona que te enseñó por eso siempre es que rendimos foribales a las personas que nos enseñan en este mundo religioso y en el mundo de la vida ¿me estás entendiendo? ahora sin embargo los hijos los mejores alumnos los primeros alumnos que existieron ¿quiénes fueron? los hijos no quieren anular a los maestros no porfían con sus propios padres la madre diciendo si sigues andando con fulano te vas a buscar un problema si sigues andando con mengana te vas a buscar un problema y los alumnos y los alumnos siguen andando que quieren decir los alumnos los hijos siguen haciendo lo que les da la gana siguen haciendo lo que les venga en gana porque son personas que son porfiadas porque piensan que se lo saben todos sin saber nada entonces tienen que chocar a la vida para que se den cuenta que toda una vida un ejemplo siempre estuvieron equivocados gracias mami bendiciones para ti también mi vida por eso que los hijos porfían ante los padres todo el que tenga un baratón te oché encima de su cabeza tiene que estar preparado para que un hijo quiera porfiar con el padre quiera porfiar con la madre porque mañana tiene que tener mucho cuidado con la enseñanza que le damos porque aún aún nosotros dando una buena enseñanza nuestros hijos el día y mañana quieren irse por encima de nosotros en cuanto a que quieren irse por encima de nosotros que nosotros como padres ya tenemos más experiencia hemos vivido más y te estamos diciendo algo que te vas a equivocar pero como tú eres una persona orgullosa y porfiada que piensa que te lo sabes todo no haces caso y vienen las negatividades en este orden en el caso de los hijos entonces como dice el refrán que hijo eres padre serás el día y mañana estos hijos van a reconocer que se equivocaron solamente cuando tengan un hijo que le van solamente los baratones lo van a vivir porque es una cadena como mismo tú fuiste con tus padres el día y mañana tus hijos van a ser contigo mismo ahí es donde verdaderamente tú vas a entender el gran sacrificio que tuvieron tus padres hacia contigo ahí es donde verdaderamente tú vas a entender todos los consejos y todas las veces que tus madres tus padres se desvelaron y nunca se cansaron de repetirte lo mismo de repetirte por el mal camino en el que iba en Obara Don Teoche pero nunca el alumno va a anular al maestro nunca lo va a anular nunca un hijo va a anular a un padre eso es Obara Don Teoche ahora sin embargo sin embargo la persona siempre decía que sabía en Obara Don Teoche la mejor manera de aprender es decir siempre que no sabemos nada el hijo de Obara Don Teoche no puede decir que yo sé yo sé yo sé no tú no puedes aunque tú sepas algo cuando te traten de enseñar algo tú siempre tienes que decir a la vida que yo no sé porque dice el refrán que la persona que decía que sabía y cuando lo fueron dice el refrán que la persona que sabía decía que sabía y cuando le fueron cuando tuvo que demostrar que sabía verdaderamente no sabía nada porque cada vez que le iban a enseñar cada vez que le iban a enseñar decía que sabía entonces el hijo de Obara Don Teoche no puede decir nunca que sabe nada el hijo de Obara Don Teoche cuando le van a enseñar algo tiene que escuchar tiene que poner oído y tiene que interpretar y tiene que interiorizar todos los conocimientos que le puedan estar transmitiendo porque el hijo de Obara Don Teoche es a ser grande en esta religión el hijo de Obara Don Teoche es a conocer varias tierras en este mundo me estás entendiendo pero sin embargo hay que saber una cosa porque el hijo de Obara Don Teoche hay que tener cuidado los hijos de las personas que tengamos Obara Don Teoche y hay que tener cuidado nosotros mismos que tengamos Obara Don Teoche ¿por qué? porque en hacer bien y en mal fíjate que Olofin este Obara Don Teoche le dio al ser humano le dio dos cajas que una caja contenía los bienes del mundo y otra caja contenía los males de este mundo ¿qué ustedes creen que hizo el ser humano? ¿para dónde fue rápidamente a estirar las manos el ser humano a coger cuál caja la que contenía cuál los bienes? como le entró un desespero al ser humano partió por una primera que no podemos partir por una primera ante un problema determinado dice aquí el santo cuando partimos por una primera que fuimos a buscar la caja que contenía los bienes por un desespero se abrió la caja y los bienes fueron para el cielo por eso al ver Olofin que los bienes habían regresado al cielo Olofin asomó y caminó el ser humano que a partir de ese momento por desesperarse a la vida a partir de ese momento por no saber aguardar y por no saber esperar a partir de ese momento nosotros íbamos a convivir con los males íbamos a vivir dentro de todos los males del mundo y los bienes Olofin los iba a ir mandando uno a uno por eso nosotros decimos oye como decimos el algor popular después de que me cayó esta mala me han caído 20 más quiere decir que lo primero que viene al mundo lo primero que nos sucede a nosotros en Osbarra Tonto Che es lo malo que tenemos entonces el hijo de Osbarra Tonto Che tiene que tener cuidado lo que tenga en su cabeza lo que lo tengan en los pies lo que lo tengan en cualquier santo porque dice Osbarra Tonto Che que lo malo sucede más rápido que lo bueno entonces vamos entonces vamos para atrás con el orden de la porfía sin embargo los hijos que querían anular que querían anular a los mismos padres los ahijados que querían anular a los mismos maestros siempre decían que sabían porque eran porfiados pero sin embargo sin embargo el santo al final te demostró que tu maestro y tu padre siempre van a estar por encima de ti porque es el respeto a la vida dice el santo porque solamente nuestros padres fíjense ahora nos sacrificamos reunimos tremenda cantidad de dinero compramos los animales pagamos el suelo pagamos el derecho pagamos todo para hacernos para coronarnos la hocha y sin embargo el día del Itá vienen ocho santos a hablar con nosotros vienen ocho santos a hablar con nosotros y el día del Itá solamente solamente el Edguá o Gún o Chósi o Batalá todos los santos que hayamos entrado vienen explicando solamente lo que nuestros padres nos han dicho toda una vida lo que nuestras madres nos han dicho toda una vida el santo no viene recargando nada nuevo el santo viene recargando lo que tus padres lo que tu familia toda una vida te ha dicho esto se quiere decir que el alumno nunca va a porfiar al maestro pero cuál es el peor castigo que le puede dar laurime y mi hija bendiciones cuál es el peor castigo que le puede dar a la persona el santo que la persona empieza a porfiar con la misma hocha que la persona empieza a porfiar con su misma oricha las batorí respeto a los mayores pero respeto a los santos también porque usted no puede porfiar con los santos en este orden los santos si te anulan ahora no sacrificamos tenemos proyectos nuevos a la vida tenemos sueños tenemos ideas entonces dice el santo tú tienes que tener cuidado hijo mío ¿por qué? porque en la vida lo bueno que construiste con la cabeza en la vida lo bueno que construiste con la cabeza un buen día lo puedes destruir con los pies porque dice que todo lo que se hizo con la cabeza se lo destruía con los pies entonces mañana tú puedes ser capaz de lastimar a todas las personas que tienes al lado tuyo mañana tú puedes ser capaz de perder una gran relación una gran relación que tú tengas al lado tuyo dice el santo entonces dice el santo vamos a empezar a tratar de cuidar todo lo bueno y favorable que tenemos alrededor de uno porque dice lo que se hace con la cabeza lo bueno que hiciste con la cabeza un buen día al otro día lo desbarata con los pies pero lo desbarata lo desbarata con los pies por un impulso que cogiste porque os baratontochet vive con un impulso por dentro os baratontochet vive con un yo propio que un día sale y lo conlleva a la destrucción por eso que aquí para que no se te caigan los proyectos en los baratontochet por eso que aquí para no herir a las personas para que las personas buenas que tú tengas a tu lado no salgan de a tu lado y te valoren el día de mañana y tú las valores también la persona tiene que robarse la cabeza con fruta fruta con coco y los pies con tamales esa es la robación de los baratontochet esa es la robación de los baratontochet la cabeza con coco con fruta y los pies con tamales que el hijo de los baratontochet no puede comer tamales porque esa ese va a ser el esbo de los baratontochet el tamal me estás entendiendo ahora sin embargo dice los baratontochet mira cuantos refranes de los baratontochet una lengua callada hace una sal de la cabeza quien mucho habla mucho hierra hay que tener cuidado de lo que habla los baratontochet dice los baratontochet con una lengua que traga sal no puede hablar dulce a la vida entonces dice los baratontochet quien mucho habla mucho hierra usted está hablando de más todo lo que la cabeza pensaba la boca no lo podía decir hay que tener cuidado las cosas que tú hablas que el día y el mañana tú mismo puedes ser el causante de tu propia muerte tú mismo puedes ser el causante de embarcarte usted mismo por algo que usted habló por eso el baratontochet no cuenta su secreto por eso el hijo el baratontochet no habla de más dice el santo porque dice una lengua callada hace una sabia cabeza es mejor quedarnos callados ante un problema dice el santo y es mejor quedarnos callados y prestar oído a lo que nos estén diciendo porque también dice el santo que el día y el mañana si usted no está matrimonialmente en el baratontochet usted matrimonialmente usted no sabe sus verdaderas intenciones si usted no sabe sus verdaderos sentimientos cuáles son dice el santo no te pongas a estar hablando entonces de más porque dice que en esta vida que mucho habla en esta vida mucho hierra te vas a equivocar vas a fallar vas a pasar bochorno vas a pasar pena en este mundo cuando tú hables de más dice el santo entonces si tú si tú no estás de acuerdo si tú no estás de acuerdo si tú no estás de acuerdo un ejemplo tú no estás segura o tú no estás seguro de tus verdaderos sentimientos matrimoniales mira a ver lo que tú hablas mira a ver lo que tú hablas porque puedes puedes poner muchas personas involucrarla dentro de esa relación y sin embargo el día y mañana puedes volver con esa relación y sin embargo mañana no vas a tener cara para mirar a las personas porque puedes sufrir un bochorno pero un bochorno que lo causaste tú mismo por adelantarte una decisión por hablar algo que no tenías que decir eso es cuando lo vivimos sordo ahora en cuando lo vivimos el hijo cuando vivimos el hijo tiene en la boca tiene en la lengua entiendes el hijo el día y mañana todo lo que habla se cumple el hijo para tontroche tiene que tener cuidado mañana hasta si le desea la muerte a los demás porque mañana puede haber pruebas dice el santo y puede asustarte de las pruebas que el santo te puede dar como para tontroche cuando lo vivimos iré el hijo para tontroche mañana las personas se fijan en ello solamente por las palabras porque tiene jocosidades a la hora de hablar tiene algo que lo hace ser único a la hora de ser a la hora de comportarse al mundo como para tontroche eso es cuando lo vivimos iré pero hay que tener cuidado caballero como para tontroche hay una gran parte que dice que la tendedera la tendedera se quedó sin voz porque no aguantaba más con la carga que tenía dice el santo cuando usted esté en un momento que usted no pueda hablar algo que usted no pueda desahogarse con nadie dicen los orichas que aquí estamos nosotros para eso porque hay veces en la vida que es preferible sentarse ponernos a emayá ponernos a changó ponernos a cualquier santo a ochún sentándonos nuestras piernas y sin embargo desahogarnos con ellos porque estamos solos en este mundo me estás entendiendo llega un momento en este mundo que nos quedamos solos entonces como dice que la tendedera se quedó sin voz porque no aguantaba más la carga que tenía quiere decir que a veces tenemos cargas encima y no tenemos con quien quejarnos tenemos problemas encima y no tenemos con quien desahogarnos y hay quien tiene con quien desahogarse pero sin embargo no lo hace porque no lo entienden porque hay personas que tenemos una relación al lado y sin embargo el día que tratemos de desahogarnos no nos saben comprender me estás entendiendo entonces dice que el hijo tiene que tratar de la manera de buscar cómo desahogarse al mundo porque lo que no puede es mantener una carga porque va a ser mañana tanto la carga que tenga que el día que quiera desahogarse no va a poder decir las cosas de uno en uno lo va a decir todo a golpe y todo a golpe mañana le va a traer un gran disgusto que mañana le puede subir la presión que mañana le puede venir algo negativo por algo que tenía atragantado dice el santo por un gran sentimiento que la persona venía albergando familiarmente y espiritualmente dice el santo como barra tonto che todos los sordos todos los sordos tienen un animalito hay quien tiene un insecto otro tiene un animal aquí hay algo particularmente que se llama la abeja aquí nace la abeja entonces se dice el porqué así dice el porqué la abeja aún sabiendo que cuando pica se desgarra y muere aún sabiendo eso pica quiere decir que lo peor que va a vivir el hijo barra tonto che mañana cuando te encapriches algo no te me puedes encaprichar dice el santo porque la abeja cuando pica se desgarra entonces si tú eres la abeja que tú eres el que tienes barra tonto che tú tienes que tratar de la manera de saber en tu vida que hay decisiones que te pueden desgarrar hay decisiones a tomar en la vida que te puedes quedar sin ese aguijón y solamente lo que vas a buscar es una pérdida solamente lo que vas a buscar una muerte entonces la abeja sabiendo que cuando pica pierde el aguijón y se desgarra y busca su muerte muere la abeja lo hace porque la abeja es caprichosa la abeja es una persona decidida pero no es derrochar valor dice el santo podemos ser decididos pero no es no es derrochar valor hay que saber el día de mañana cuando debemos derrochar el valor sin perder nuestro aguijón sin desgarrarnos porque a veces dice el santo si tú sabes que es Juan el que vive al lado de tu casa que toda una vida ustedes se han llevado pero Juan es un descarado Juan es una persona que no vive con secto pero aunque sea ustedes se dicen que y que dice el santo tú tienes que tener cuidado porque el hijo para esto es que le dice las cosas en la cara a todo el mundo no tiene pelos en la lengua entonces el día de mañana tú le dices a Juan es un descarado y sin embargo Juan sigue siendo descarado de encima nos lo buscamos enemigo quiere decir que sabiendo la reacción que iba a tener Juan nosotros picamos Juan porque nosotros somos la abeja quiere decir que tu propia lengua mañana te puede te puede hundir pero mucho cuidado las decisiones a tomar que te desgarran y buscamos buscamos en nosotros mismos buscamos la muerte la muerte significa que mañana pierde relaciones a tu lado mañana las personas te dejan solo solamente por picar a las personas picar significa que no piensas las cosas antes de hacerlas dice el santo tienes que pensar todo lo que vas a hacer antes de hacerlo por eso el hijo para don Teoche no puede partir por una primera dice el santo ahora interpreten el hijo para don Teoche siendo una abeja interpreten la abeja interpreten la vida de la abeja la abeja lo único que ella sabe hacer en su vida es trabajar el hijo para don Teoche es trabajador el hijo para don Teoche le gusta le gusta buscarse su sostento debida por él mismo pero sin embargo en esa conmena que trabaja para don Teoche que era la abeja existe un zángano existe un zángano entonces entonces el hijo para don Teoche tiene que tener cuidado quien es el zángano de su vida los primeros zánganos que existen en los baratos son nuestros propios hijos no podemos que los hijos tengan 20 25 años y no trabajen no estudien no hagan nada y sean los zánganos de nuestras conmenas dice el santo entonces nosotros como abeja salimos todos los días por la mañana en busca de nuestra miel que es en busca del sustento de vida en busca del desenvolvimiento para regresar a nuestro panal que significa que es la casa de nosotros y sin embargo el zángano se está comiendo nuestra miel el zángano está viviendo todo nuestro sacrificio hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso ah pero existen otros zánganos existen zánganos a la vida un ejemplo a la vida de una mujer existe un zángano hombre y a la vida de un hombre existe un zángano mujer quiere decir que el hijo para don Teoche no puede mantener a nadie porque no es lo mismo no es lo mismo que Obara don Teoche tenga una relación que esa relación sea una persona humilde que esa relación sea una persona que trabaje aunque no busque el mismo nivel no tenga el mismo nivel de vida que Obara don Teoche ahí cambia la interpretación porque ya Obara don Teoche no está manteniendo no tiene un zángano al lado solamente Obara don Teoche lo que está haciendo es ayudar a las personas Obara don Teoche lo que no puede tener es una persona al lado matrimonialmente que no haga nada que la persona sea la única que vaya a buscar el desepopimiento y tenga un zángano dentro de su casa dice el santo en Obara don Teoche por esa abeja pasaba mucho trabajo a la hora de alimentarse dice el santo hay que tener cuidado los horarios alimenticios nosotros no podemos estar comiendo en un plato de comida y estar disgustados dice el santo con Obara don Teoche nosotros no podemos estar discutiendo a la vez que nos sentemos a comer no podemos estar pendiente al mundo ni a lo que pasa en una calle cuando estamos comiendo acabado de comer no podemos acostarnos hay que reposar la comida dice el santo porque nos puede dar una parálisis en el estómago en cuanto después que comamos con ese estómago lleno y nos vayamos a dormir eso es Obara don Teoche un buen hodum un hodum super bueno un hodum muy bonito un hodum donde cuando se vive la persona se transporta la persona viaja el mundo entero me estás entendiendo la persona logra conocer varias personas de estos mundos interactúa con muchas personas en el mundo pero cuando lo vivimos en un hodum que nos separa también nos transportamos pero nos transportamos hasta la hacia la oscuridad lo que no podemos dejar que nos volvamos una persona negativa no podemos alejarnos un ejemplo de la claridad tenemos que siempre estar pegado a la claridad en Obara don Teoche me estás entendiendo la claridad significa que siempre debemos estar positivos al mundo debemos tener siempre varias alternativas me estás entendiendo ahora sin embargo aquí hay algo aquí hay algo en Obara don Teoche que nace que son tres y a mí ocho rongas que eran tres brujas todo el mundo sabe que las brujas nacieron en Osamí pero en Obara don Teoche existen tres brujitas que estas tres brujitas yo no sé si a ustedes le ha pasado que casi a todo el mundo le ha sucedido que a veces entramos a un lugar y creemos que ya esa parte de nuestra vida la hemos vivido que sucede como un déjà vu esas son esas tres espiritualidades que van por delante de la persona porque el hijo Obara don Teoche también era una persona espiritualista el hijo Obara don Teoche se presentía a lo malo antes que llegara perdón el hijo Obara don Teoche sabía muchas cosas antes que le sucedieran ¿por qué? porque había tres espiritualidades que le pasaban por delante entonces dice el santo no te vayas nunca por encima de tus espiritualidades no te vayas nunca por encima de tus presentimientos dice el santo Obara don Teoche voy a decir algo por último me parece que he explicado bastante este ordum en Obara don Teoche pero voy a decir algo que muy pocas personas lo hablan muy pocas personas se introducen dentro de ese tema es un tema sencillo aquí había una gallina en Obara don Teoche que esa gallina crió a un animal que no era de su especie que ese animal era la guinea ahora ahora que estoy hablando de guinea discúlpeme que tenga Obara don Teoche encima de changó encima de changó se le dan dos etún asfixiadas a changó se ahogan se ahogan y se le dan de comer a changó primero se ahoga y después se le da de comer a changó eso es cuando antes que se me olvide eso es cuando lo tenemos Obara don Teoche encima de changó en nuestra oricha la battery ahí changó come dos guineas asfixiadas me están entendiendo ahora aquí la gallina crió un animal que no era su propia especie era la guinea pero solamente la guinea la guinea cuando logró emplumar la guinea lo único que hizo fue buscarle a sus propios animales sus propios su propia especie quiere decir un ejemplo que hay que tener cuidado el día de mañana porque ponemos las manos en el fuego dice el santo hay que ver el día de mañana un ejemplo de nuestros propios gigastros hay que ver el día de mañana que personas tenemos un ejemplo a cargo de nosotros por quien nos hacemos cargo que solamente esas personas cuando emplumen significa que esas personas cuando resuelvan su situación que esas personas cuando ya se vagan por ellos mismos solamente van a dar un vuelo solamente van a hacer una partida a buscar los animales de su propia especie a buscarle el lugar donde ellos se sientan bien porque solamente van a estar al lado de nosotros porque en el tiempo y en ese momento la vida no les permite salir del lado de uno hay que saber interpretar esto porque la gallina se sacrificó toda una vida por un animal que no tenía nada que ver con ella le dio el tamaño y sin embargo ese animal cuando emplumó salió a buscar a los de ellos a personas que nunca le dieron nada cuando ella más lo necesitaba entonces el que ver en Obara Tonto Check el día de mañana quien se lleva los sacrificios que son de uno mismo quien mañana aprovecha lo que uno tiene hoy en día favorable quienes son las personas que mañana lo utilizan porque no podemos ser maestros de todo y aprendí de nada porque hizo Obara Tonto Check maestro de todo y aprendí de nada maestro de todo y aprendí de nada significa que llevamos el año entero chocando con una misma piedra y sin embargo cuando viene el año próximo seguimos chocando con la misma piedra quiere decir que no podemos ser maestros de todo y aprendí de nada maestro de todo es que sabemos todo lo que nos está ocurriendo pero sin embargo no acabamos de aprender no acabamos de darle una enseñanza a nuestra vida porque es muy fácil es muy fácil criticar la vida de los demás es muy fácil ver los problemas ajenos pero es muy difícil criticarnos nosotros mismos en Obara Tonto Check por eso que no podemos ser maestros de todo y aprendí de nada tenemos que ser maestros de todo y maestros de todo también en la vida aprendí de todo en todo lo de la vida más frefú en la noche caballero díganme si les gustó esta directa díganme si entendieron esta directa díganme alguna pregunta alguna duda que tengan para explicarles un besito más me la quiero mucho Obara Che para atrás de nuevo lo que nos sirva se bota hay quien dice Obara Tonto Obara es la guía de la calabaza Obara Tonto Check también habla de la calabaza se le pone calabaza al santo es un ordum donde la persona se transporta es un ordum donde mañana tenemos que tener cuidado al día de mañana las personas que vayamos a serle santo porque podemos buscando enemistad porque ya esa persona venía compadrino pero lo que pasó fue que esa persona decidió darle coco escuchen bien esa persona decidió darle coco a otras personas al santo a la licha de otras personas y sin embargo en el camino sin embargo en el camino tuvieron un problema porque marca las separaciones pero después le quieren dar coco después le quieren dar consentimiento conocimiento a nuestro santo pero uno tiene que entender mañana y tiene que saber aquí en mañana la hacemos santo porque por hacer un santo no podemos buscar la enemistad de muchas personas espero que le haya gustado maferefun ochun hay que darle dos hainas a ochun caballero en un barato en el río todos los años cuando lo tengamos sin tenerlo encima de la oricha de la pata y lo podemos hacer depende de la interpretación del oriate pero cuando lo tenemos encima de ochun caballero hay que ir al río a esta santa y agradecerle a esta santa y se le da dos dos hainas a che espero que le haya gustado mis bendiciones espero que muchas personas han aprendido de este otro o para tontero che lo que no podemos es como dice el refrán que mucho habla mucho hierra hay que tener cuidado de escoger las palabras que vamos a hablar hay que tener cuidado el día de mañana que podemos herir hasta las personas más allegadas que tengamos al lado a che a che agradecido entonces mis bendiciones y barran con todo lo que nos sirva barran con todo lo que estorbe de su vida y ustedes verán como dice Hiloso y Yoko quítate lo que te estorba y verá que bien camina mis saludos mis bendiciones y espero que les haya gustado o barache a che movemo